Música Hola, hola mis amores, como están? Espero que estén super bien El día de hoy les traigo una reseña de unos productos que me he enviado esta tienda que se llama Beauty Bank Si quieren ver que fue lo que me enviaron y si funcionan los productos, pues nada más, sigue viendo este video no se olviden de suscribirse Dale un me gusta y comentar en la parte de abajo cual fue su producto favorito Vamos a comenzar Y bueno mis amores, les cuento que esta tienda me ha enviado estos 4 productos que me dejaron escoger en su página Esta página vende unos productos super económicos en una tienda china y se llama Beauty Bank Se llama Beauty Bank y ellos tienen Instagram, lo pueden seguir en Instagram como Beauty Big Bank Les voy a dejar en la caja de información para que vayan y lo sigan Y bueno vamos a comenzar primero con los ojos Una vez voy a estar utilizando este color de acá, este naranjita primero Que del ojo Uh, miren chicas, menta muchísimo, mira de una vez pigmentó Y esto que le quite un poquito de exceso Vamos a difuminar muy bien este color El próximo color que vamos a utilizar es este aquí Que es como un colorcito como plum Lizar en cantidad Vamos a presionar así Y la vamos a difuminar Vamos a ponerlo en todo el párpado Wow chicas, estoy sorprendida con esta paleta Como muy regueroso ahora porque no estoy completamente desmaquillada Pero ustedes van a ver que se va a ver todo bonito Además que tenemos que difuminar muy bien Y aplicarlo muy bien en el párpado móvil Lo que vamos a hacer ahora es Vamos a tomar un pincel que esté limpio Voy a utilizar Voy a utilizar un pincel así Y vamos a utilizar este color mate que está aquí Este Es un color mate Como color hueso Y lo vamos a aplicar En el huesito de la deja Ahora a utilizar este color de acá Este colorcito de acá Y lo vamos a estar utilizando En el inner corner Wow Está muy bonito Voy a pegar así como el pop pop bonito Vamos ahora Ya terminamos con los ojos Ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de mascara Y me voy a poner las pestañas y vuelvo para atrás Ok chicas, ya me apliqué las pestañas Ahora vamos a aplicar Voy a estar aplicando la misma sombra esta Y vamos a utilizarlo Con una brocha diferente Más brilgadita así Y la vamos a aplicar aquí abajo Le voy a aplicar un delineador negro abajo Ok chicas, ahora sí Vamos a probar por fin Esta paletica de acá La que tiene el confort Y todo Voy a empezar a utilizar este Wow 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 La verdad que está súper pigmentado Me encanta Me encanta el color Y todo O sea como que no es tan Tan oscuro Ni es tan claro Miren Perfect Da un color súper lindo Miren, miren este lado Y miren este lado Este lado se ve mejor Ahora voy a estar utilizando El rubor que está aquí Se ve demasiado 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 Como muy Como muy Fonforescente Pero le voy a hacer así Con cuidado Y vamos a Quitar un poco Está bonito Pero Como que me puso Me puso un poquito Demasiado Ahora a mi parte Favorita Vamos a utilizar El iluminador A ver Vamos a ver Yes Miren, miren Miren Este glow O sea Hello Miren Wow Miren el glow Miren ese glow Mi amor Y por el precio Está súper bueno Voy a ponerle un poquito aquí Un poquito acá Aquí Y ahí Y bueno Yo Me voy a probar los dos R Perro Que yo me quiero poner Como Centro de atención Es este Eso me lo voy a dejar de último El primero que me voy a poner Es este Que se llama Dolce K Ven como a fruta Como a sandía Y creo que son mate Oh chicas Miren este labial Mis amores Este labial Se lo recomiendo Al millón Se seca de una vez Y no se siente tan pensado Y es un color súper bonito Es como un marroncito Se ve como Un poquito más claro En el empaque Pero queda precioso Y va con cualquier maquillaje Como ven Tengo un maquillaje Así como medio rojizo Y los labios Se ven Espectaculares Ahora Quiero probar Este es el labial Que yo dije Wow Lo quiero probar Porque yo siempre he querido Un labial gris Pero no lo compro Porque lo voy a tener tirado Entonces Como se me dio esta oportunidad De yo escoger El maquillaje que yo quisiera Y dije Bueno mi amor Pues esta va a ser Mi oportunidad De yo pedir Este labial A ver Así que me voy a retirar Este y vamos a probar Este de próximo Ok Vamos a aplicarlo Ahora Este es el color 05 Y se llama Weirdo O sea como que Raro Tiene igual A frutas Creo que va a ser La misma consistencia Ok chicas Todas Así es como se ve El labial gris La verdad que Si Me gusta Me gusta Me gusta Se ve Super chévere Y yo nunca Me lo había puesto Un color gris Así que Ahora me lo voy a poner Mi amor Pero Con obviamente Otra clase de ojo Aunque se ve bonito Así pero Como con un Smokey No sé Como Ay yo no sé Como negro Bronzo Se ve bien bonito O un Como un smokey Ay verde Se ve bien lindo Pero Espero que le haya gustado La verdad que me encantó Este color Me tiene fascinada Ok mis amores Mi opinión sobre Todos estos productos Es que Los amé Los amé Especialmente Este labial Fue mi favorito Y el iluminador Oh my god El highlight Estaba Super Le doy un 10 Recuerden Que la página Se llama Beauty Big Bang Beauty Big Bang Se lo voy a dejar En la caja de información Y en la pantalla Porque No se ve muy bien Obviamente Porque es con mi Telefono que grabo Por ahora En este momento Y bueno Espero que les haya gustado Estos productos Son super económicos Así que Pasen por la página No estoy diciendo Porque me lo enviaron Los productos Sino porque Lo estoy probando Y me gusta O sea que Si en alguna oportunidad Me mandan un producto Que no me gusta Pues yo se lo voy a decir Obviamente Porque estoy dando Mi opinión sincera Pero Hasta ahora Todos los productos Que me han enviado Me han gustado Así que Estos si Se los recomiendo Y porque también Son super económicos Lo único que tarda Un poquito Para Este Llegar Porque viene de China Pero no importa La espera mi amor Porque Son económicos Así que Nos veremos En un próximo videito Mis amores No se olviden Suscribirse Dale un me gusta Y nos veremos En el próximo Bye